hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa, soy un canal que se asocia con RotaCrisis, nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todos a ganar dentro de internet, llamar página donde pueden conseguir los vídeos y ganar dentro de internet es de RotaCrisis sin duda, el vídeo de hoy os voy a enseñar, os voy a, vamos a pedir mi primer pago de esta gran página que es Nebox, como está viendo aquí, vamos a enseñar cómo pedir el pago, entonces lo primero que tenemos que hacer es irnos aquí donde tienes esto como si fuera unos martillos que ponen opciones personales, vamos a pinchar y aquí simplemente tenemos que poner aquí la dirección de correo electrónico, aquí paisa, el correo de paisa, aquí neteles queréis cobrar por neteles y aquí script, por donde queréis cobrar, está paisa, neteles y script, como estoy viendo aquí, aquí simplemente le doy a contraseña, confirmamos contraseña y le damos ahí abajo, bueno simplemente eso, una vez que hayamos hecho eso, nos vamos aquí a resumen, a resumen a ver si quiere cargar, una vez que estemos aquí en resumen, vamos a darle aquí, una vez que estemos aquí en resumen, como estoy viendo aquí yo tengo directo, tengo 23 y alquilados tengo 4, seguramente, alquilé al principio, ya lo estoy dejando que caducar, estoy dejando que caduquen y ya está, simplemente esto, vamos a pinchar, ahora os invito como estoy viendo, tu referido 23,17 y usted 26,39, simplemente lo que pasa que yo compré referidos y por eso tengo menos, pero yo ahora os invito ya no voy a comprar más referidos, por los referidos que tengo ya directo, voy consiguiendo el referido, bueno aquí simplemente le doy a su pago, vamos a darle, vamos a esperar que cargue, una vez vamos a pedir ahora el pago, os voy a enseñar como pedirlo, después cuando me llegue os voy a enseñar el pago, lo uniré a este otro y lo subiré a mi canal de youtube y ya lo podréis ver completamente, aquí podemos cobrar tanto por paisa, por el script, yo voy a hacerlo por paisa, que me va mucho mejor, voy a darle a paisa, aquí voy a darle, está a punto de transferir 15,54 como pone aquí, a su cuenta de paisa, el procedador de pago podría cobrarle comisiones al recibir el pago, haz clic aquí para ver más información, por favor verifique que este es su correo electrónico de paisa, tal, 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 esta operación no puede ser anulada, está seguro y yo pongo que sí, procesando su petición, por favor espere, su pago ha sido enviado satisfactoriamente a su cuenta de paisa, como estáis viendo, vamos a actualizar aquí y como estáis viendo ya me ha desaparecido aquí arriba, ha desaparecido, necesita 3 dólares más para llegar al pago mínimo de 3 dólares, como estáis viendo que es el mínimo, bueno ya ha desaparecido, voy a parar el vídeo, voy a entrar en mi cuenta de paisa, a ver si me ha llegado ya y si me ha llegado pues ya os lo enseñaré, bueno amigos acabo de entrar en mi cuenta de paisa y me quedo asombrado, como estáis viendo ya me ha llegado el pago, el 28 de febrero del 2018 a las 11.50 de la mañana que sería el de estos de ellos, digamos, como estoy viendo aquí me ha cobrado una comisión de 75 dólares y me ha llegado 14,79 dólares, lo estáis viendo es inmediato, que no tenemos que esperar ni un día ni dos con muchísimas cosas, aquí es inmediatamente y ya me ha llegado el pago, como estáis viendo aquí, yo me he quedado asombrado, yo creo que ustedes también, bueno eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo, como digo en todos mis vídeos, si ustedes suscriben a mi canal se pueden suscribir y pasar a conocer los vídeos y le ponen el aceito que está para arriba, no os cuesta nada más hacer un favor un montón de grande, bueno eso es todo, espero que haya gustado este vídeo, nos vemos en próximos vídeos, adiós